¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que la sábana está más o menos, entre comillas, bien Y la taiga es la que peor está Pero claro, luego puedes decir, wow, pero es que en la taiga, por ejemplo, puedes encontrar hieros si es una taiga nevada Y la taiga también, si no es una taiga nevada, tiene la mega taiga Que es muy divertida, es muy chuna, es muy rara, mola que tenga un subbioma tan extraño Y pues, ¿qué hay en la sábana? Pues en la sábana hay un tipo de árbol Que eso también está muy bien, pero claro, la taiga también tiene un tipo de árbol específico Aquí puedes encontrar llamas y los caballos, la verdad es que hace mucho tiempo que no encuentro caballos en una sábana Pero antes se podían encontrar Bueno, tiene sus cosillas Lo que quiero decir es que sin ni siquiera haber visto, ¿vale? Los tres vídeos que supuestamente van a sacar Aunque yo espero que saquen cuatro, cinco o seis vídeos Y que tengan un montón de ideas distintas para más biomas Y que esos tres biomas simplemente sean como un pequeño anuncio de lo que quieren hacer Y no un anuncio de exactamente qué tienen pensado, ¿vale? Porque ellos prometen en ese pequeño vídeo promocional de la Minecraft Earth Dicen que van a sacar más vídeos a lo largo de estos próximos once días Por lo que yo espero que saquen un vídeo de la taiga, un vídeo del desierto Y un vídeo de, bueno, un vídeo de la sabana Sabana, desierto y taiga, sí Cosas que pueden pasar Puede que las ideas de Minecraft, ¿vale? De Mojang Sean mucho mejores para un bioma que para otro Esto cambiaría totalmente mi forma de pensar Yo considero que el desierto no necesita un update Yo considero que la taiga necesita un update Y que la sabana podría llegar a necesitarla Esa ya es mi posición ahora mismo Para todas esas decenas de millones de jugadores Que juegan Minecraft mensualmente Considero que lo mejor es que actualicen esos dos biomas, ¿vale? Del tirón Pero mi posición va a cambiar Y mi crítica hacia qué deberíamos de votar Va a cambiar si las ideas son muy malas, muy simples o escasas para la taiga Porque desde luego si hago deseo es más contenido que poco Y prefiero mejor contenido que peor contenido Con esto quiero decir que Si me prometen dos mobs chulísimos para el desierto Una estructura nueva para el desierto Y tres subbiomas para el desierto Sin embargo me prometen solo un mob Solo una mecánica Y solo un mini subbioma para la sabana o la taiga Voy a decir que más contenido y mejor contenido es mejor para el juego Y prefiero tener un desierto súper chulo Y un par de biomas un poco me Como puede ser la sabana y la taiga A tener una pequeña upgrade a la taiga Y una pequeña upgrade a la sabana Pero esto es una posición y un pensamiento que creo que no va a suceder El año pasado hicieron muy muy bien el trabajo Y sacaron cuatro mobs muy chulos Todos recordáis el mob A, el B, el C y el D Yo quise votar esta especie de trappings Que iban a meter una mecánica en el juego para los encantamientos Ese mob no me gustaba tanto como otros Pero si me gustaba mucho Digo el diseño me refiero Y el tipo de enemigo y monstruo Pero sin embargo si me gustaba mucho El concepto de tener una mecánica gracias a un mob Eso creo que le daba más trasfondo que al Phantom Pero al final el Phantom está bastante bien Porque bueno pues puedes tener cosas nuevas Y hay una mecánica nueva Que es el tema de reparar las elitras Y las pociones nuevas de la 1.13 Por lo que al final la verdad no estuvo tan mal Pero yo en el momento de la Mineconerth Del año pasado quería haber votado a un mob distinto del que salió Y o sea voté a un mob distinto del que salió Votarlo voté Obviamente y creo que muchos de vosotros también lo votasteis Cosas importantes Información que decidáis saber Durante los próximos 11 días En cuanto salga una noticia La voy a hacer una especie de vídeo Informativo Me da igual que sean las 4 de la madrugada Me da igual que sean las 5 de la mañana Bueno de la noche, de la tarde Me da igual Yo en cuanto vea algo que tiene Carricilla Que estaría bien hacer un vídeo sobre ello Quiero hacerlo ¿Vale? Y lo voy a hacer Y si no lo he puesto en el menú en Twitter De que iba a haber ese vídeo Me da igual Quiero que en cuanto salga algo de información sobre esto Tengáis vosotros la información Un poco más masticada ¿Vale? Un poco más procesada Quiero que de lo que veamos en los vídeos Yo sea esa persona Que os traiga esa información un poco más vista desde otro punto Y también un poco más analizada Y criticada tal vez Estoy muy hypeado Tengo muchas ganas de ver Minecraft 1.14 Quiero de verdad Que la update no sea solo ese bioma Que sea como una cosa muy grande Y además vamos a actualizar un bioma Como lo de Vamos a hacer un update gigante Al tema de agua Y además Os ponemos un mob extra Para lo que queráis Que si os dais cuenta El Phantom No es muy No es Un buen combo Para lo que viene siendo Una actualización acuática No es un mob de agua No es un mob que te vaya a molestar En los océanos No es algo que Tenga que ver mucho con los océanos Ni con el agua Ni con nada así Pero sin embargo Lo pusieron Y lo añadieron al jugo Porque lo mejoraban Y había más contenido Y están muy guay Los Phantoms Entonces Yo espero que hagan lo mismo Que tengan una temática Grande Y que a mayores Pues metan Lo del bioma Por último Quiero comentar Y voy a hacer un Barre Time Set Day Por último Quiero comentar Que Yo espero De corazón Que saquen Un trailer Tan chulo De Minecraft 1.14 Como el año pasado O Incluso que saquen Más Que un simple trailer Y una simple votación Yo creo que Desde la Minecraft Del año pasado Han tenido que ser Críticos Y han tenido que ser Un poco Analizadores De los hechos Y de como fue el evento Y creo que deben de saber Perfectamente Cómo mejorarlo Así que Creo que todos Somos Testigos O somos Partícipes De que Si anuncian Más cosas Y si nos prometen Más cosas Y si sacan Y lanzan Más cosas A nosotros Nos va a gustar más Probablemente ese evento Y cuanta menos Relleno Más nos va a gustar Tenéis que pensar Que Moyan Es una Mega empresa Que tiene el segundo Juego más vendido Del mundo Mundial En PC ¿Vale? Es una locura Está por detrás del Tetris O sea Pensad en el Tetris Bueno pues después Está Minecraft Es No me entra uno en la cabeza O sea Después del Tetris Está Minecraft Es una locura Lo que quiero decir Es que no es una persona No son 10 No son 100 Tienen a Microsoft También para Para ayudarles Así que espero mucho de ellos La verdad Y oye Si lo hacen muy mal O no anuncian nada O no hay un trailer De la Minecraft 1.14 Yo me voy a decepcionar Y ya estoy Con expectativas Y estoy listo Para decepcionarme Si es lo que tiene que pasar Y si cumplen Estaré muy feliz Normalmente Emocionarse Mucho por algo Que ni siquiera Está anunciado Como puede ser Que en la Minecraft Saquen un trailer De Minecraft 1.14 Suele ser Una muy mala decisión Pero yo quiero Emocionarme Para después Poder tener Ese sentido De crítica Y ese sentido De decepción Y decir Jolines No me ha gustado Nada Porque tal 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 Entonces prefiero Emocionarme Y prefiero meterme En la cabeza Que lo mínimo Es que saquen Esa votación Y lo mínimo Es que saquen Un trailer De la 1.14 Y si hacen Algo más Mejor Así que Resumen general Minecraft 1.14 Vamos a tener Novedades Si o si Porque la 1.13.1 Ya ha salido Hace poco Y ya ha pasado Un periodo Bastante grande De Sin snapshots De la 1.14 O sea El periodo De desarrollo Empezará Hacia noviembre O octubre O por ahí Eso yo creo Que va a pasar Si o si Minecon 2018 La Minecon Earth Va a pasar Si o si El 29 de septiembre A mi me han dado Permiso Para hacer streaming El 29 de septiembre En vivo Así que montaremos Una maratón De Minecraft O algo así Empezaremos 2, 3, 4 horas Todas las horas Que se puedan Antes de la Minecon La empezaremos Estaremos viciando En mi survival Luego lo veremos Todos juntos Os ayudaré a entender La Minecon Earth Que estará en inglés Y pues la iré Traduciéndolo un poco Y Obviamente El Biome Chooser La votación De los 3 biomas Así que Cuento con vosotros Para que participéis En este evento Que organiza Moyan Y nos vemos Próximamente En Más vídeos Y Nada Mucho Mucho hype La verdad Mucho 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 hype A ver Que vídeos Sacan Y de nuevo Estaré Haciendo un poco De De Analista Entre comillas De las cosas Que Vayan anunciando Para las opciones Del Biome Chooser Así que Nos vemos chicos Seguidme en Twitter Esa bellísima red social Donde el icono Es un pájaro Azul Y nos vemos En otro vídeo Hasta ahora Molaría mucho Que metiesen momias Los llevo pidiendo Mucho tiempo Y los casts No me convencen Pero Quiero ser Ese héroe Sin capa Bueno Yo tengo Tengo capa Pero Ese héroe sin capa Que Todo Minecraft Necesita Así que Yo Votaré Para lo que sea mejor Para todos Esos millones Y millones De jugadores Chau